Continuamos con su programa Rumbo Político, soy el periodista Martín Hacha Fiorani, estamos en vivo y en directo en VESTV y por supuesto recordarles también que estamos en simultáneo a través de Ves Radio 101.7 FM a nivel nacional, VESTV Televisión Canal 3 y por supuesto en el fanpage, Facebook y la página web a nivel internacional. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra invitada que está con nosotros, ella ha sido pues alcaldesa también de un distrito muy importante en el Callao, lógicamente durante su campaña conocida como la Woman del Callao, ahora es congresista de la República que está con nosotros, me estoy refiriendo nada menos que a Patricia Chirinos que ya está con nosotros. Pati, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Martín Hacha Fiorani, ¿cómo estás Pati? Hola Martín, un saludo para todos los amigos que nos están viendo en vivo, amigos de VES Cable. Perfecto. Estoy contenta de estar compartiendo esta mañana de domingo con ustedes, imagino que mucha gente estará en la playa porque hace bastante calor, pero otra gente sí nos estará viendo. No te preocupes porque en la playa también nos ven, o los aplicativos, estamos saliendo también por los aplicativos de los celulares que ven nuestro programa y nos ven en el Callao, en estos momentos en Ventanilla, Mi Perú, Satélite, La Naval, Ciudad de Deporte, ahí está la gente del Chimpún Callao que nos está viendo también. Sí, en Ventanilla siempre me dicen que me ven cuando salgo en las entrevistas con ustedes, así que un besote para todos mis amigos chalacos de Ventanilla, de Pachacutec, de todas las zonas. Perfecto. Pati, hoy día la población se pregunta y dice ¿qué pasa con el Congreso de la República? De repente no es el Congreso que tú de repente soñaste en estar, porque cuando estaba tu papá que también ha sido congresista, ha sido parlamentario, tu papá ha sido un gran representante, esa época de ese Congreso que nosotros necesitamos, donde era totalmente todo alturado, donde los debates eran pues de calidad, con presencia, donde estaba ahí Bobby del Villar, ¿no? Luis Alberto Sánchez y grandes políticos que hemos tenido, el caso de tu papá también, el señor Chirinos, Chirinos Soto. Entonces, digamos, te trae un sin sabor de repente, ¿no? Porque mientras tu papá pues hizo una política que ya ha nacido en una cuna de políticos, simplemente lo mejor que era, ahora la población pide y dice que cierren este Congreso, que se vayan todos, que ni uno quede, que se vayan ya. ¿Por qué hoy en día los congresistas, los 130 parlamentarios, no quieren irse? No quieren renunciar, no quieren hacer el adelanto de elecciones. Cinco proyectos, Patricia, cinco proyectos, Patty, y todo realmente, como dice la población, es una mesida. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? Bueno, como tú dices, pues, no es el mejor Congreso del mundo y no tenemos a los mejores representantes de la población como la época de mi padre, ¿no? Yo, la verdad, admiraba mucho el trabajo de mi padre, admiraba muchísimo el trabajo de mi padre y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pero vista mucho de lo que se ve ahora en el Congreso, la verdad. También tengo que ser sincera, yo nunca pensé en mi vida postular al Congreso, sino que las cosas se fueron dando, no sé, como un poco podría decirte del destino, ¿no? Mi trabajo político es un trabajo más ejecutivo, es un trabajo más de campo. No, yo no hago la misma política que hacía mi padre, que era, pues, el arte del Parlamento y uno tenía el placer de escuchar a esos congresistas en esa época. El día de hoy creo que no da ningún placer escuchar los plenos del Congreso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y tenemos que avanzar. Y siempre valoro porque no toda la gente, pues, es no preparada, ¿no? Hay gente profesional, muy preparada, amigos, colegas, con los que de verdad comparto y que con los que sí, pues, podemos intercambiar ideas y que estas se plasmen en proyectos de ley importantes. No todo el Congreso está mal, ¿no? Y bueno, le guardo mucho respeto. Vamos a recuperar este... Respecto a esta institución, ¿no? Creo que... Perdón, de Castillo, creo que el Congreso jugó un rol muy importante y ahí hubimos congresistas que de verdad hemos defendido la democracia, incluso con el propio costo de... Vamos a recuperar la comunicación. Bueno, a ver, tenemos... Sí. De la salud, ¿no? Porque sí, acabamos de... Sí, efectivamente, efectivamente lo que nos hablas todo eso que es importante. Y me trae a colación cuando hablas que más está dedicada a lo que es el trabajo de campo, ¿no? Porque es lo que te caracteriza rivalmente siempre a Patricia Chirinos. ¿Cómo van el tema de las hollitas? Las hollitas comunes, las hollitas solidarias también, ¿cómo van? Ay, bueno, las hollas están sufriendo bastante en este momento por el alza de los precios en el mercado. En estos días que se cortaron las carreteras, hasta hace pocos días que había problemas para que vengan las frutas, las verduras a Lima, pues podíamos ver el precio de un kilo de albergitas en 12 soles. Algo que jamás habíamos pensado. La papa amarilla, 11 soles. Entonces, es una cosa bastante preocupante porque ese dicho que una papa más al caldo y más, eso es mentira. Porque vemos mucha desnutrición infantil y después nos quejamos que por qué tenemos esos políticos, que por qué el país no prospera y es porque no estamos dando una buena alimentación a las criaturas. Entonces, ¿cómo ese cerebro se va a terminar de formar? Ya tenemos una mala hipopésima educación, un mal sistema de salud, pero encima con las criaturas que no se alimentan en la etapa de formación. ¿Qué podemos esperar de esos adultos, no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar más. Por eso, mi trabajo, como yo te decía, yo me considero mucho más ejecutiva y estoy tratando, a pesar que el Congreso es para legislar, pues de hacer un trabajo mucho más rápido. Es por eso que, si te das cuenta, yo he hecho muchas denuncias constitucionales. Creo que hasta el momento voy haciendo 14 o 15 denuncias constitucionales. La última que he hecho es a Bermejo, ¿no? Por asusador a la violencia de la población. También, de la misma manera, a Sigrid Bazán. Yo creo que son denuncias que van, van a prosperar, definitivamente. En eso, Pati, cuando hablamos de Sigrid Bazán y también de Bermejo, lógicamente estás pidiendo, en esa denuncia constitucional, 10 años de inhabilitación para Sigrid Bazán. 10 años que sea inhabilitada inmediatamente. Bueno, es lo que debería pasar. Nadie le ha dicho... Vamos a recuperar, a ver, el tema del Internet. ...a la señorita, oye, ven a Susame. No, ella ha decidido... Claro, claro, claro. Sí, de todas maneras es así. Pero también hay algo importante, ¿no? Has presentado unos proyectos de ley que me parece formidable, acerca sobre una condena de 20 años de cárcel para los funcionarios públicos que estén metidos, pues, en actos de corrupción. 20 años. De repente puedes aumentarle 20 años más, que se queden 40 años, porque realmente la corrupción es terrible en nuestro país. Así es. Estamos tratando de poner candados para que de verdad podamos por fin acabar con el tema de la corrupción, que es un lastre que llevamos por décadas y que prácticamente se ha normalizado en el Estado y entre la misma población, porque estamos... pareciera que estamos dispuestos a aguantar lo que sea, con tal que nos hagan una pista, una vereda, mejor en un parque, ¿no? Y... No es así, porque no... Soy la única ex-autoridad chalaca que no tengo una sola denuncia, no tengo un solo proceso. Así les arda a mis enemigos. Pero no tengo, pues, porque sí se puede hacer las cosas bien. Sí se puede trabajar, sí se puede servir a la comunidad. Y no obligatoriamente uno tiene por qué ser un ladrón, ¿no? Hasta el momento yo voy presentando 39 proyectos de ley. 39. Tengo ya 8 leyes. Sí, 39 proyectos. Los he estado leyendo realmente, Patricia, muy bien. Sí, van a buscar por todos sitios, pues, porque los políticos cuando comienzan a trabajar con el pueblo y comienzan a hablar, lógicamente que de una u otra manera, pues, tratan de escarbar, ¿no? Ah, Patricia Chirino, fue alcaldesa. Vamos a ver por aquí. Bueno, y como tú lo has dicho, no van a encontrar, ¿no? Porque es un tema de formación. Es un tema ya que viene de formación tú de un hogar, de políticos. Tu señor padre, el señor Chirino Soto, yo tuve la suerte, pues, de entrevistarlo en varias oportunidades, ¿no? Un caballero totalmente y, sin embargo, es en la escuela que dejan los padres. Los padres cuando dejan un legado y el mejor legado que le dejan es a los hijos, la continuidad, seguir adelante. Y eso es lo importante que hace en estos momentos Patricia Chirinos, ¿no? Porque realmente tiene que seguir trabajando así. Este proyecto de ley me parece extraordinario. No 20 años, Pati, métele 40 años. 40 años estos sinvergüences, estos delincuentes que realmente son, prácticamente van con las uñas largas ni se las cortan, siguen largas todavía y siguen creciendo. Porque siguen robando a discreción hoy en día al Estado, al país. Y también tengo otro proyecto de ley que ya está en la comisión para que todas las personas que hayan pagado por un delito de corrupción ya no puedan volver a trabajar en el Estado. Así que no te preocupes, van a salir de allí, pero ya no van a poder trabajar en el Estado. Eso va de mano también. Bueno, hablando de trabajar, ¿cómo es que el Congreso de la República pretende hoy en día sacar una ley que dice que ahora a los 75 años se van a jubilar? Entonces, si hacemos una línea de tiempo hoy en día, simplemente las personas viven solamente hasta los 80 años, 84, máximo 85. Entonces, jubilarse hasta los 75 es un proyecto que se ha presentado y que va a ser debatido, lógicamente. Ya no sería pues a los 65. ¿No ha caído muy bien esto, ah? Sí, ha tenido bastantes críticas, pero también he conversado con bastante población mayor y de verdad, pues a veces el dejar de trabajar es como una muerte lenta, ¿no? Siempre hemos escuchado coloquialmente que dicen, ya, dejó de trabajar y se murió. Porque la gente está acostumbrada a trabajar, necesita su plata en el bolsillo. Las pensiones que ganan esta gente mayor después de haber trabajado toda su vida, de verdad, son paupérrimas. No alcanzan para nada. Muchas veces cobran una pensión de 400 soles y con eso tienen que vivir todo un mes. Muchos están en la expectativa de qué les van a poder brindar sus hijos, pero a veces los hijos también se mandan a mudar y no ayudan a los padres ancianos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que evaluar. Yo sé que no ha caído muy bien. También, por otro lado, he escuchado críticas que dicen, ahora los jueces se van a quedar. Los jueces caviares se van a quedar hasta los 75 años, va a haber menos oportunidad para los jóvenes. Pero creo que también tendríamos que trabajar un proyecto de ley que vea en los que se pueda beneficiar con una mejor pensión a los adultos mayores. Es muy injusto lo que sucede en este momento. Claro. A mí me agradaría que esta ley, pues, a los 75, siempre y cuando, a los 65 años, ya comience uno a percibir, pues, todo lo que ha aportado, ¿no? Y, lógicamente, el sueldo así debería ser, ¿no? Yo creo que debería ser así. Y, a propósito, patientes que no ganen el tiempo, tú estás en el Congreso, tú conoces la realidad. Mira cómo se ha convertido en estos momentos prácticamente Lima, el Callao, se ha convertido realmente en una zona muy difícil de poder transitar, ¿no? Ya no podemos salir a la calle porque la delincuencia prácticamente está ganando muchísimo terreno. El sicariato, ni hablar. Todos los días hay muertes aquí en Lima y en el interior también del país. Las violaciones continúan en estos momentos, las agresiones también a la mujer. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué el Congreso de la República no pone leyes duras, una mano dura, hacia la delincuencia? Debería existir, pues, penas, por ejemplo, en la cadena perpetua, a toda aquel persona que está metido en acto de sicariato. Las penas son muy rápidas. El policía se mata en capturar a toda una banda y en menos de 24 horas el fiscal lo se está liberando inmediatamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente? Tienes razón. En ese sentido, si aún no he hecho ningún proyecto de ley, ya que estamos hablando de ese tema, me comprometo a que la próxima entrevista ya tener avanzado un proyecto de ley en ese sentido. Siempre he trabajado yo fuerte en el tema de seguridad del callado. Hace tres días mataron, asesinaron a un joven de ocho balazos en la cabeza. El joven era hijo de una gran amiga, Liliana, que trabajaba para mí, era la cocinera del comedor popular en La Perla, el comedor que yo tenía en La Perla. Y la verdad, es una gran pena que se estén matando entre jóvenes chalacos. Ese asesinato de toda una familia que pasó en San Miguel también. Los asesinos eran del callado. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, se necesita. Se necesita, pues, una mano dura. Mano dura. Y tan penas más drásticas, para eso es una buena idea. Perfecto. La verdad que sí. Bueno, en el Congreso, eso nos falta conversar bastante. El año pasado este tema era complicadísimo llegar a consensos. ¿Por qué? Porque había muchos cómplices de Castillo, a los cuales yo denuncié y he dado todo el tiempo nombres y apellidos directamente. Pero creo que estamos ahora en otra etapa en la que izquierda, derecha y centro tenemos que conversar todo el tiempo. Y eso ya se está empezando a dar con bastante fluidez dentro del Congreso. Yo misma hablo con colegas de izquierda, incluso radical. Claro, con Bermejo jamás, ni con Siri tampoco voy a llegar a ningún punto de comunión. Pero con el resto sí. Sí. Entonces, eso ya ha empezado a darse. Por eso también, bueno, el adelanto de elecciones que comentaste, ¿no? Es una pena, pues, que se haya malogrado el tema, porque ya habíamos tenido una primera votación con 94 votos para el adelanto de elecciones en 2024, con reformas responsables y fuerza popular de un momento a otro y deliberadamente, pues, soltó esta nueva propuesta, malográndose todo el trabajo que ya se había iniciado. Esa es la verdad. Ay, Nando, 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 R. Bueno, tenemos que ir finalizando, Patricia, esta entrevista. Muchísimas gracias. Solamente decirte que en mi Perú, en estos momentos, te manda el saludo la señora Marta, del Comedor Popular, también te están viendo, y dice que muy bien la iniciativa que nace aquí, en el programa de BES TV, lógicamente en rumbo político, que vas a hacer el proyecto de ley, el proyecto de ley, y que sería cadena perpetua, realmente, para los sicarios. Bueno, Pati, muchísimas gracias. Muy, pero muy buenos días. Gracias, Martín, señora Marta, y todas mis amigas. Un besote y fuerza. Sigamos luchando. Gracias. Aquí nuestro productor general, el señor Aquiles Guerrero, dice, la woman del callao, realmente, ¿no? El señor Aquiles Guerrero. Bueno, nos vamos a una breve pausa comercial, y nosotros retornamos con rumbo político. Ya volvemos. Recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vitor, Raúl? ¿Qué tal? V, con el código 18190. BBVA, con el código 4160. O vía banca por internet, como entidad Vez Cable Perusac. En Vez Cable, el fútbol es para todos.